Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema, la idea o las ideas. ¿Qué son las ideas? ¿Qué es la idea? Te explico qué son las ideas, su historia y cómo se clasifican. Además, cuáles son sus características, importancia y cómo se forman. Las ideas constituyen las bases de cualquier forma de conocimiento o saber. ¿Qué son las ideas? Se entiende por ideas a las representaciones mentales originadas en la mente humana que pueden ser producto del razonamiento o de la imaginación. Se considera el acto básico fundamental del entendimiento. La posibilidad humana de formular ideas y de contemplar objetos mentalmente está estrechamente relacionada con los conceptos, con la creatividad y la aplicación del intelecto. Por eso, constituyen las bases de cualquier forma conocimiento o saber. En el mundo contemporáneo en que el conocimiento ha demostrado ser una herramienta poderosa para el desarrollo científico-tecnológico, las ideas se consideran un bien valioso, original, digno de atención. Los diversos mundos profesionales están organizados para atesorar, propiciar y aprovechar las ideas novedosas. Origen de la palabra idea. La palabra idea proviene del latín y a su vez del griego significando forma o apariencia. Se trata de un derivado de la raíz griega eido, que equivaldría a ver. Dicha raíz está presente también en el verbo latino video, que significa ver. En este último se encuentra emparentado con otros términos de lenguas antiguas en el mismo sentido como el sánscrito veda, yo sé. Desde épocas tan tempranas proviene la equivalencia entre la idea y la visión en el sentido de que idear es ver con la mente. Vamos a ver algunas definiciones de ideas. Ideas son reflejos mentales de los objetos existentes en el mundo real. De las ideas se ocupan distintos campos del saber y en especial distintas tradiciones filosóficas. Cada una de estas ha formulado su propia definición de las ideas, estableciendo así cuatro principales puntos de vista al respecto, que son perspectiva lógica. De acuerdo a esta perspectiva formal, las ideas son equiparables a conceptos o proposiciones, es decir, formulaciones dotadas de un significado concreto. Perspectiva ontológica. Las ideas, según esta mirada, son reflejos mentales de los objetos existentes en el mundo real. Perspectiva trascendental. Según ella, las ideas son aquello que se quiere dar a entender y que reflejan el conocimiento de una materia de estudio. Perspectiva psicológica. Sostiene que las ideas son una representación mental subjetiva. Vamos a ver un poco la historia de las ideas. El concepto de idea empezó a usarse en la antigüedad, en distintas tradiciones filosóficas y religiosas, interesadas en la naturaleza del pensamiento y de la razón. Inicialmente se las atribuyó a un soplo divino o a inspiración de alguna divinidad. Así fue en la tradición semita judía, la grecorromana y la hindú, por citar algunos ejemplos. Durante el medioevo imperó una noción de idea procedente principalmente de la tradición platónica, reencarnada principalmente en el cristianismo que dominó occidente en esa época. Este concepto volvió a aparecer en Europa en los siglos XVII y XVIII, pero con un sentido nuevo. Recordemos que la Edad Media ve en Jesucristo a la verdad y lo ve como aquel que es la idea del padre. Otro aspecto, la nueva noción de idea, se fundamentó principalmente en los estudios de John Locke y René Descartes. Estas y otras perspectivas de la época tenían en común la valoración de las ideas como expresión de la razón humana, que era un nuevo valor universal para reemplazar a la fe. Posteriormente David Hume introdujo la distinción entre ideas e impresiones, plantando así la diferenciación entre ideas y sentimientos. Durante los siglos XVIII y XIX, esta diferenciación fue la base de los movimientos filosóficos y estéticos contrapuestos de la ilustración y el romanticismo. La teoría de las ideas, alegoría de la caverna según Platón, nuestros sentidos sólo perciben sombras de la realidad. Se conoce como la teoría de las ideas o la teoría de las formas a uno de los preceptos fundamentales de la filosofía de Platón, el mito de la caverna. El filósofo griego postulaba que el mundo se divide en dos planos. El mundo sensible contiene las cosas sensibles que, como su nombre sugiere, pueden ser percibidas por los cinco sentidos. Y el mundo inteligible es el mundo de las ideas, un mundo perfecto, ideal, que sirve de modelo y original a las cosas perceptibles. Platón lo explica mediante su alegoría de la caverna. La humanidad equivale a un grupo de prisioneros desde nacimiento, atados e inmóviles en lo hondo de una caverna, pudiendo únicamente mirar a una pared que tienen enfrente. En esta alegoría, el mundo real está a la espalda de los prisioneros, donde se encuentra la entrada de la cueva o una fogata, dependiendo de la versión. Por donde pasan personas llevando diversos objetos en brazos, la sombra de dichos objetos se proyecta en la pared y los prisioneros los toman por reales y verdaderos, incapacitados como están de conocer los objetos reales. El mundo de las ideas, según Platón, o el mundo también inteligible, es el lugar donde habitan las ideas. Estas son entidades inmateriales, absolutas, perfectas, infinitas, inmutables e independientes del mundo físico o sensible, que es fuente de engaños o distracciones. Solo persiguiendo el conocimiento y la verdad universal pueden llegarse, o puede llegarse, según el filósofo, a contemplar ese mundo ideal. Sin embargo, como lo explica en su alegoría, los seres humanos estamos acostumbrados a ver las sombras del mundo sensible. Por eso descreemos de quien intente mostrarnos el camino luminoso de los objetos inteligibles. Vamos a la clasificación de las ideas. Ideas, percepción. Las ideas de sensación son producto de la experiencia o la percepción. Existen numerosas clasificaciones de las ideas, pero fueron Luke y Hume quienes formularon quizá la más útil de ellas y que consiste en ideas de cualidades primarias, ideas simples, más próximas a las cualidades objetivas perceptibles de las cosas en la realidad. Ideas de cualidades secundarias, ideas meramente subjetivas que no dependen de cualidades objetivas de las cosas. Ideas simples, las ideas más elementales y básicas, clasificables en ideas de sensación, son fruto de la experiencia externa o percepción externa, lo que ahora llamamos sensaciones. Ideas de reflexión, son producto de la experiencia psíquica o percepción interna. Ideas complejas, aquellas que se forman a partir de las ideas simples, fundamentándose en relaciones, modos y substancias. Estas se dividen en ideas de modo, ideas que son ideas complejas que aluden a propiedades incapaces de subsistir por sí mismas, sino que se derivan de sustancias, propiedades o apreciaciones, como son las ideas de triángulo, belleza o gratitud. Ideas de relaciones, ideas que surgen de la comparación entre una y otra cosa, como las ideas de anterioridad, de perspectiva o de proporción. Ideas de sustancias, aquellas que aluden a cosas concretas que subsisten por sí mismas, como la idea de piedra, de persona, de fuego. ¿Por qué son importantes las ideas? Las ideas son sin duda uno de los conceptos clave con que el ser humano reflexiona respecto a su propio intelecto y su capacidad de raciocinio. Estudiar el modo en que hemos concebido las ideas desde épocas remotas es trazar un recorrido de la historia del pensamiento humano en sus distintas épocas. ¿Cómo se forman las ideas? Neuronas, ideas. Las neuronas se conectan unas con otras formando redes neuronales. Actualmente se conoce parcialmente el funcionamiento del cerebro y de las células que lo componen. Las neuronas, sin embargo, se ignoran cómo se forman exactamente las ideas. Sabemos, por ejemplo, que las neuronas se conectan unas a otras formando redes neuronales. Además, se comunican transmitiendo impulsos eléctricos mediante átomos de litio y otros metales generando reacciones electroquímicas. Estas comunicaciones se dan de acuerdo a patrones específicos y en regiones específicas del cerebro, pero que significan exactamente dichos patrones. ¿Qué significan dichos patrones o cómo es posible que el pensamiento surja de ellos? Es un misterio todavía por resolver. ¿Qué es una buena idea? Las ideas aportan una solución innovadora o impredecible a un problema. Hoy en día se entiende por buenas ideas aquellas que aportan una solución innovadora o impredecible a un problema. Aportan una perspectiva novedosa o elementos no considerados a un análisis. Inauguran un área completa de saberes, conocimientos o posibilidades. Dan solución a problemas de larga data o dados por irresolubles. Son creativas, revolucionarias, productivas. Disciplinas que estudian las ideas. Las ideas son estudiadas por diversas disciplinas, desde la filosofía y sus numerosas ramas hasta la psicología, el psicoanálisis, la sociología y diversas humanidades. Hasta aquí el tema de las ideas. Agradezco a todos ustedes su amable atención y noticia veritatis pro feature Pax et Bonum.